¡Suna! ¡Llamé toda la vida! ¡Y te estás tomando! A ver, no, como digan que la pachamanta se está quemando, Oscar, atención. ¡Están enterrados! Ya se le hizo agüita en la boca, Alan Tobar. Alan Tobar, Carlos Tobar, la gente de Campiña. Ahora que te encontré, no pienso perderte. Ahora que te encontré, no pienso dejarte. Ahora que te encontré, no pienso perderte. Ahora que te encontré, no pienso dejarte. Si un día te perdí por un error, te pido y te digo perdóname, el tiempo que pasó al ciclo que ve. Me hizo comprender lo que es amar. Por ti yo lucharé, por ti yo cambiaré, porque te quiero, mi amor. Por ti yo lucharé, por ti yo cambiaré, porque te quiero, mi amor. Chato Cerro Balcón. Rico. Rosalina. Tomatán de agarillo, tomatán de sabor. Buenas tardes a la barriga. Buenas tardes a la barriga. Salud. Buenas orejas. ¡Felicumpleaños, Oscar! ¡Felicumpleaños, Oscar! Buenas tardes a la barriga. ¡Voy a la pachamaca! ¡Amigo, voy a la pachamaca, por favor, vete! ¡Aranora! ¡César! ¡La gente de Israela! ¡Suego la pachamaca! ¡Ocho, pachamaca! ¡Ocho, pachamaca! Si amores, ¿cuál te me diste? Si amores, ¿qué te me diste? Mi amor igual, son recuerdos que jamás podré olvidar Mi amor, a tu amor le fue fiel Mi amor, a tu amor le fue fiel Hoy nada más queda volar Nunca podré olvidarte Todo terminó Todo se ha usado entre tú y yo Todo terminó Todo se ha usado entre los dos Para Chiquita de Pampachiri, 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 Chiquita de Pamp Toca, queda, toca, queda, toca, queda. No hay nada más que dar a la hora, nunca podré olvidarte. Todo terminó, todo se hacía entre tú y yo. Todo terminó, todo se hacía entre los dos. Soldado Brian, feliz cumpleaños, tardecito, no importa. Vamos a la vida, vamos a la vida. Y vos, ¿por qué nos depositamos, vi? Seguimos usando el caldo, ¿eh? Pasa, pasa, no me va a ir. ¡Pasa, pasa! Adelanta, palanca, para el cigüeño. ¡Gerardo! ¡Aquí va a tener la fecha! ¡Seguridad, Gerardo! ¿Qué te pasa, mi amor? Que no eres ya la misma De quien me enamore ¿Qué te pasa, mi amor? Que no eres ya la misma De quien me ilusioné ¿Qué te pasa, mi chico? ¿Qué te pasa, mi amor? Que no eres ya la misma De quien me ilusioné Te juro que sin ti Ya no puedo vivir Sin ti, mi amor Yo amaré a él Te juro que sin ti Ya no puedo vivir Sin ti, mi amor Yo amaré a él ¡Güenza la vida! ¡Güenza Pablo! 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 Ya no eres ella la misma Hasta que le escriba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? Ya no eres ella la misma ¿De quién me da? ¿De quién me da? ¿De quién me da? ¿De quién me da? Dejo lo que sin ti Ya no puedo vivir Sin ti, amor Ya no eres ella la misma Todo lo que sin ti Ya no puedo vivir Sin ti, amor Ya no eres ella la misma Ay, 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 ay Chichita, con sabor Y la brochita no ha llegado Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Se está poniendo guapa Para Tania, la herrería Está buscando la peluca ideal Se ha mandado un guitarra La rubia obvia La roja La moreta No se desiste La guitarjita Deisí se muere el suelo Vieron un cielo maravilloso Que contigo ya vi Se unieron nuestros labios Al distante para amar Yo te quise, mira, mía Desde el alma yo te di Para mí, tú y tú es mi vida Para que uno amara Y este cumpleaños Es gracias a Promotora La pelacha La pelacha La pelacha La pelacha して cariño ¡Falz! ¡Los 3! ¡Chachá por López! Para Jenny Para Picausa Yordi ¡Falz! ¡Chachá por López! ¡Aquí te se apreció que le haría! Me enseño mal a mí Yo soy contigo y a mí Se unieron y son las Al instante Panamá Que te quise y mi familia Todo el alma yo voy a vivir Para mí tú eres mi vida Para ti tú no vas Milagros Olga Aguirá Aguirá Reggae Día que tú querés Sin embargo tú Pagas con traición Día que tú querés Pagas con traición Pablo Arrigo Barrachiri Arrigo, vamos a seguir irando señores Y me van a los amigos a vivir Chibre Pepe, la chita, chita Mata, mata, mata 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 Ella dice... Gracias a... Producciones... La Pelacha... ¡Vamos! ¡Buencito! Son bonitas colecciones... El 13, sábado 13... Toque queda... Vamos a Marte Rey... Si acabaron los domingos... Si acabaron los domingos... Si acabaron los domingos... La gente de San Francisco... La gente de San Francisco... La gente de San Francisco... Pero yo no sabía... ¿Quién era esa chica? Que en mi Quilín San... Está con letras de amor... Un helado... Un helado... Un heladita... Gerardito... Un helado... Lodin... La gente de Micaela La gente de Micaela